Es por este momento ahora de darle la bienvenida también a alguien que ustedes conocen por su activismo, sobre todo con los jóvenes. A propósito, de jóvenes, de jóvenes por Guatemala nos viene el amigo Pedro Cruz. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, dispuesto a platicar sobre todo este proceso electoral, que pues es una fiesta así, que vamos a celebrar con los guatemaltecos el día de mañana. Pedro, quisiéramos saber, en tu análisis y tu convivencia, sobre todo con jóvenes en el país, la juventud guatemalteca, ¿cómo ha tomado este 2015 y este proceso electoral? Bueno, para nadie es un secreto que aquí en Guatemala estamos viviendo un momento histórico, un momento sin precedentes alguno, porque no se ha derramado una sola gota de sangre, no se ha visto ni una sola arma para poder amedrentar la participación ciudadana y por eso mismo Guatemala está siendo vista ante los ojos del mundo entero como un ejemplo, un ejemplo de lo que debe de ser esa participación ciudadana para lograr cambios. Yo creo que ese es el mensaje importante de cómo la juventud y en sí todos los ciudadanos guatemaltecos debemos de aprender a convivir, a presentar propuestas, soluciones, proyectos para cambiar Guatemala en el país que todos queremos. Y de cara a todo eso hemos visto cómo este proceso electoral se ha llevado de una manera atípica, si lo podemos decir de esa forma, en donde se rompieron todos los paradigmas y esquemas tradicionales de las contiendas electorales anteriores y vimos cómo de una muy buena forma el día de ayer Acción Ciudadana, si no estoy mal, presentó que ambos partidos no sobrepasaron el techo de campaña. No me dejará mentir que fue una de las tantas cosas que veníamos hablando desde el inicio de la contienda electoral, de esos gastos desmesurados en campaña, habiendo tantos problemas y tantas necesidades en el país. Así que empezando por eso, vemos cómo estamos empezando a cambiar desde la participación ciudadana, los partidos políticos, haciendo su esfuerzo ante la presión de la ciudadanía por ser distintos. Tenemos que comprender de que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, de que los partidos políticos se deben de fortalecer con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, iniciando por la democratización de los mismos partidos políticos, de los vehículos electorales, en donde podamos tener por fin liderazgo real y representativo que, valga la redundancia, represente los intereses del pueblo guatemalteco y no los intereses de un cacique o de una persona que quiere llegar al poder para hacer negocio. Cristian, a propósito de esto, supongamos, hay muchos jóvenes que comienzan a querer participar en diferentes ámbitos, pero la participación en política se da a través, precisamente, de organizaciones políticas. ¿Cómo en estas reformas imperativas lograr, por ejemplo, de que haya participación de la juventud? Porque tenemos, la población guatemalteca es sumamente joven, sin embargo, vemos a los mismos caciques en los partidos políticos. ¿Qué tan difícil, para entendimiento de la audiencia, qué tan difícil, bajo estas leyes, es, por ejemplo, armar un partido político en Guatemala? Jupa, no solo es difícil, sino costoso. Estamos hablando que hay tres pasos para crear un partido político. Según la ley electoral, primero se integra un comité proformación de un partido político que se necesitan alrededor de unas mil personas. Posterior a eso, se pasa a la etapa de la aprobación del comité proformación e integrar ya la aprobación para la recolección de firmas. Eso son dos años y se necesita recuperar alrededor de unas 25 mil firmas. Y después de eso, iniciar todo el trámite para crear las asambleas municipales, departamentales y nacionales. Una asamblea municipal puede andar rondando ahora, a precios del 2015, entre cuatro mil quinientos y siete mil quetzales. Una departamental, alrededor de unos doce mil, quince mil quetzales. Y una nacional, dependiendo del partido y la forma en que hacen política, puede llegar a costar de trescientos mil quetzales en adelante. Lo que hace esta estructura, que así está pensada precisamente para evitar la creación de partidos políticos representativos y partidos políticos que realmente lleven ante el Estado los intereses de la sociedad guatemalteca. Porque quien puede hacer u organizar partidos políticos son los que tienen o tienen dinero propio o tienen acceso a financiamiento que está dispuesto a invertir en algo que es efímero. Porque el partido político no produce absolutamente nada más que acceso al poder en años electorales. Esto ha llevado a que los jóvenes identifiquen en la política y en los partidos políticos solo ideas negativas. Cuando uno le pregunta a un joven, ¿qué pensás de la política? Lo primero que viene a la mente son ideas negativas. ¿Y qué pensás de los políticos? Imagínense ustedes las palabras con las que se refieren a eso. Y eso ha llevado a que los jóvenes no se interesen en militar en partidos políticos. Mucho menos en afiliarse. En Guatemala, menos del 10% del total de los emparonados del país está afiliado a algún partido político, habiendo 28 organizaciones políticas vigentes en el país. Y esto a los jóvenes no los atrae, por el contrario, les genera rechazo. Y a pesar de eso estamos viendo un gran interés de la juventud en participar. Porque hay que reconocer que quienes fueron el motor de las movilizaciones de calle entre abril y septiembre fueron los jóvenes. Esos jóvenes que son post-conflicto, es una generación que nace después del conflicto armado interno y que ya no vivió la represión y que ya no fue creada bajo la idea de no te metas a, y ustedes pongan en la palabra siguiente, precisamente porque a los jóvenes de mi generación, aquí los jóvenes son más jóvenes, entonces a mi generación lo primero que nos decían es no te metas en eso. Manifestar es peligroso, te van a matar. Decir lo que pensas es peligroso, te van a matar. Y entonces a muchos de mi generación y las generaciones anteriores no les gusta cuando ven jóvenes hoy en día expresándose libremente. Y además, un tercer elemento es que estas elecciones 2015 fueron las primeras elecciones 2.0 en Guatemala. Fueron las primeras elecciones en donde el interés político y el debate político se dio a través de redes sociales. Mecanismos que son predominantemente utilizados por jóvenes que van de los 18 a los 34, 35 años. Y fue en ese segmento en donde permeó muchísimo el combate a la corrupción, porque de 35 años en adelante hasta hace un año no nos interesaba el tema de la corrupción. Uno de cada ocho guatemaltecos le preocupaba lo que pasaba con los recursos públicos. Y eso nos va demostrando que esta nueva generación, esta nueva generación que llegó a la plaza, esta nueva generación que caminó de las diferentes universidades, esta nueva generación que está integrada en un CEU, que las siglas significan Coordinadora Estudiantil Universitaria, lo que nos está demostrando es que los jóvenes quieren construir su futuro en este país. El problema es que el actual régimen, el actual sistema, como ya bien lo planteaba Pedro, no les ofrece espacios de participación, pero sobre todo de incidencia real dentro de los actuales partidos políticos. Vamos a volver en breve con la entrevista. Antes actualizamos información, porque en la cartera del interior ha dicho que hay diferencias entre el 6 de septiembre y el 25 de octubre en cuanto a aquellos municipios que representan alta conflictividad electoral. El ministro de Gobernación, Elmer Sosa, garantiza la seguridad ciudadana a los guatemaltecos para esta segunda vuelta electoral a celebrarse el 25 de octubre. El viceministro aduce que el balotaje será más tranquilo, debido a que los municipios conflictivos no son tantos como en la primera vuelta. Se redujo en gran cantidad los municipios con conflictividad social que teníamos en el análisis de riesgo de la vuelta anterior. De esa cuenta, en esta ocasión, nos permite fortalecer la seguridad en algunos municipios, específicamente en los 11 municipios donde se van a repetir elecciones municipales. Y además de ello, pues nos permite también concentrar personal para el momento de cualquier incidente de conflictividad social, poderlo movilizar a cualquier lugar del país. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo de forma interinstitucional, siguiendo las instrucciones de la señora ministra de Gobernación. Consideramos y esperamos que la población realmente acude a las urnas el día de mañana de forma pacífica y realmente a festejar realmente lo que es el ir a votaciones en esta ocasión, ¿verdad? Según las autoridades, para esta segunda vuelta electoral, los municipios en conflicto electoral son alrededor de 75. Los de más alta conflictividad son los 11 lugares donde se repetirán las elecciones ediles. Ahí tenían ustedes información de la cartera de gobernación. Aseguran que ha bajado la conflictividad en el primer mapa de análisis de focos en donde pudiesen haber disturbios en comparación 6 de septiembre con 25 de octubre. Continuando con esta entrevista, Pedro, este año 2015 queda ya para el análisis y para la historia estos movimientos, renuncia ya, justicia ya, todo surgido desde las redes. ¿Quizá nos faltó algo ligado a la campaña electoral? Yo creo que algo muy importante que hemos comentado con ustedes en algunas ocasiones es que uno de los fenómenos importantes de toda esta movilización es que como se generó a través de las redes sociales, esto lo que genera es un empoderamiento de activismo cibernético. Y la causa por la cual no emergió un liderazgo específico es porque en redes sociales todos podemos ser líderes, todos somos dueños de un espacio y todos podemos convocar a nuestro grupo de seguidores en Twitter, a nuestro grupo de amigos en el Facebook, a nuestro grupo de seguidores en el Instagram, etc. Esto es algo muy importante porque lo que hace es el empoderamiento ciudadano. Y si nos vamos a trabajar esto sobre un largo plazo, lo que vamos a hacer al empoderar al ciudadano es poder buscar que se emerjan nuevas propuestas, que colaboren con el fortalecimiento de las instituciones en nuestro país y que por lo tanto, por esa misma presión que se genere desde los diferentes espacios de las redes sociales, lo que vamos a hacer es que los políticos le tengan miedo a la misma ciudadanía. Y eso es algo bueno, no el sentido del miedo, el general miedo, sino el sentido de que van a sentir los ojos de la población sobre cualquier acto de corrupción o cualquier acto contrario a la voluntad popular que se quiera hacer. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de ver de aquí para adelante? ¿Qué le falta a este proceso electoral? La fiscalización de la ciudadanía que va a ser clave. En todo el periodo de transición que se va a llevar a cabo entre el día después de las elecciones y el 14 de enero, ese es un momento en el que la población tenemos que estar con los ojos bien puestos sobre cuál va a ser el gabinete que va a acompañar al próximo gobernante o la próxima gobernante, cuál va a ser la forma en la cual se va a recuperar esa confianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Porque recordemos, para nadie es un secreto. La gente en estos momentos perdió, tal vez no en su totalidad, pero en un alto porcentaje, la confianza en las instituciones públicas. Porque ser político es sinónimo de corrupción. Y nuestras próximas autoridades deben de recuperar esa confianza de la población. Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es la forma en la que se presente el gasto público. Si va a ser un gasto austero o va a ser un gasto desmesurado que va a dar malas señales, entonces, ¿cómo vamos a percibir a nuestro próximo gobierno? Y las redes sociales va a ser algo trascendental. Esos trending topics que se generan en el noticiero de las 10 de la noche de Canal Antigua, pues es una herramienta muy buena que permite empoderar a la ciudadanía con información de lo que está sucediendo. Pero también, ojo, muy importante, permite informar a todo aquel que muchas veces no ve las noticias, no escucha la radio, no lee los medios escritos, pero por ahí ve algún mensaje y eso le da alguna señal de lo que está pasando en el país y también lo empodera y lo informa sobre lo que está sucediendo. Por eso es muy importante que todas las personas que comunicamos a través de las redes sociales también seamos responsables sobre la información que transmitimos, porque muchas veces no sabemos a quién le va a llegar esa información. Antes de continuar con Cristian, vamos a Retaluleu. Allí se encuentra nuestro compañero Víctor Velázquez, que nos trae importante información hasta ahora. Hola, Víctor.